¿Qué es el Proyecto Internacional SENS? Bueno, mi nombre es Sebastián Cambarelli, estamos en la Experimental Balcarce del INTA, en uno de los sitios del Proyecto Internacional SENS. Este proyecto está conformado por un consorcio de siete países, países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Brasil, pero también países europeos como el Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia. Lo que este proyecto busca es estudiar la eficiencia de uso en los recursos de los agroecosistemas y también ver la posibilidad de integración de sistemas que lleven a lo que es la circularidad. Para eso, nosotros en Balcarce, entre los sitios que tiene Argentina, estamos evaluando uno de los sistemas que hay acá en la Experimental Balcarce, que es el sistema tambo y su factibilidad de integrarse con otros sistemas alternativos, como puede ser la producción de pecan, a través del uso de lo que son los efluentes generados por el tambo. Esto brindaría oportunidades para productores de canalizar esas externalidades que se producen en sistemas animales intensivos. Además, estamos evaluando lo que es, bueno, cómo estos sistemas se sostienen en el tiempo, es decir, la sostenibilidad tanto ambiental como económica, y, bueno, para eso estamos tomando índices de suficiencia. Y recibimos colaboración de instituciones externas, como es la Global Research Alliance, que, bueno, eventualmente financia la estadía de becarios internacionales. Gracias por ver el video.